El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Delegación Oaxaca, Alejandro Ruiz, dijo que una de las prioridades es impulsar la reactivación económica con todos los protocolos de prevención ante el repunte de contagios que se vive en el país. Destacó que Oaxaca es un destino turístico y cultural en el que uno de sus principales atractivos es su rica gastronomía, por lo que si todos los sectores sumamos esfuerzos podremos salir adelante de la mejor manera. A mí me encantaría enviar un mensaje de trabajo, de unidad, de que creo realmente que en Oaxaca nos hace falta trabajar en equipo, aprovechando la sapienza, la experiencia y el trabajo de cada uno de nosotros. Yo creo que todos sumamos. Invitar a los expresidentes, a los restauranteros de toda la vida que sean parte de esta nueva etapa, porque eso es lo que proponemos, que sea una nueva etapa, una manera diferente de hacer las cosas y obviamente haciéndolo con trabajo. Como puedes ver, tenemos hoy en día corriendo, a pesar de pandemia, respetando las restricciones, respetando todo el tema de seguridad, de salud por la pandemia que estamos viviendo, pues vemos que sí se pueden hacer las cosas y que Oaxaca es un destino cultural, gastronómico al cual la gente busca. Y yo creo que después de esta pandemia, la crisis económica es momento de trabajar en unidad, trabajar en equipo. Y yo lanzar esta invitación a todo el gremio, a toda la gente que es parte de Canirag ahora y la nueva gente también, que lo tengo que decir así, que no se sentía representada, que no era parte de una cámara y que hoy en día están marcando la diferencia y llevando a Oaxaca a otros niveles. Hablo de las cocineras tradicionales, de los chefs, que nos guste o no, son una figura mediática que son reconocidos no solo a nivel nacional, también en el mundo. Sobre los proyectos que hay que hacer y renovar, dijo que un evento como lo representa Oaxaca tiene que ser bien realizado y bien planeado. Y un evento de primer nivel como lo es Oaxaca, tiene que ser bien planeado, bien organizado y bien ejecutado. El próximo año, si Dios nos da vida, seguramente haremos algo. Y sí, bien importante, decía, Oaxaca no solamente es ya cocina tradicional, están las cocineras tradicionales, están los chefs hombres y mujeres, están los bares, están los mixólogos que están haciendo una cocinería impresionante, están la proveeduría. Es decir, seguiremos haciendo eventos, pero seguiremos en este sentido trabajando por temas. No todos los restaurantes tienen las mismas necesidades y las mismas características. Creo que podemos hacer eventos a lo largo del año donde, por decirte algo, el tema de los mariscos que tenemos, marisco increíble en Oaxaca, hacer una semana, un fin de semana, un evento donde participen todas las marisquerías. Luego están los restaurantes de cocina tradicional, hacer un evento de cocina tradicional. Luego están los restaurantes de vanguardia, hacer eventos con restaurantes de vanguardia. Es decir, hay para todos. Está la feria del pan, la feria del maíz. Es decir, no solamente somos restaurantes, somos toda esa cadena productiva que es parte de toda esta oferta que le da razón de ser a nuestra gastronomía. El chef señaló que su equipo de trabajo lo integran hombres, mujeres, así como jóvenes que aportarán su punto de vista para que las decisiones no sean de una sola persona. Y hemos armado un equipo de trabajo donde hay cuatro mujeres cocineras tradicionales reconocidas. Hay un chef también reconocido a nivel mundial, ya no tan joven. Y luego hay un joven con un talento enorme también representando a las nuevas generaciones. Hay una mujer también joven representando a las chefs o a las cocineras jóvenes de Oaxaca. Y hay una persona también que representa el tema de los bares. Entonces, no es una persona, somos un equipo de trabajo que obviamente aportarán mucho más ideas que una sola persona y pretendemos hacer un proyecto anual en el cual vayamos sacando esa agenda poco a poco. Alejandro Ruiz Olmedo fue electo como presidente de la Canería Oaxaca el pasado 1 de julio y permanecerá el cargo durante un año. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.